Más sencillo de la calle son los santos Mi voz y el micro lo que en la noche combino, vino Se nota leguas esta cara de cretino Por como escribo siento que soy adivino, vino Conociendo las calles, traficando lo fino Si te lo rimo tengo tino, fuck la muerte El límite es mi miedo, me persigue la suerte Cansa la mente pensar en un buen futuro Donde el puente es seguro, mientras el paso es más duro Mi estilo es puro, sudadera sin la marca Envuelve ese papel pa' volar como monarca Este texto no calca, ni entienden si entro serio Rezando como todos, otro esclavo en este imperio Propio criterio, siempre existirá la duda Estoy pensando tanto que mi boca acaba muda Mente desnuda, y cuando el ritmo va en blanco Hoy cuento ya diez noches que siento que se hunde el barco Soy franco, yo no voy persiguiendo sueños Fantasmas del pasado que de ellos se hicieron dueños Desde pequeños, un odio a seguir las reglas Lo que ahora son canciones en mi mente fueron huelgas Recuerdas requintos por estilos distintos Raperos con ideas por algún motivo extintos Convicto sistema y sueno en tu tatema El mejor no es mejor si diario a diario no entrena Por dentro quema, no pueden hacer misón Iba primero en la fila cuando Dios repartió el don No hay opciones de agüevo, me gustó darle fuego Aprendo de lecciones para vivir este juego Nos vemos luego, cuando la cosecha crezca Acostado en el cuarto fumando lechuga fresca Alguien que se parezca, no habrá ya en existencia Podrán cantar mis letras, pero no con esta esencia Yo sumo, en las noches tirando humo Nena que como yo, no vas a escuchar alguno El uno, en la mente palabras runo Y salen entre notas después de cada que fumo Me sobra voz, pase filtrado de cross Solo quieren posición, mi presión es atroz Me amenazó con su voz, dando un corte a la rodilla Y le pedí piedad en un sueño pesadilla A una capilla, por mi vida yo agradezco Y ando buscando más, porque sé que lo merezco Cada que duermo crezco, alguien dijo lucido Y no por presumido, porque en el sueño investigo Quieren estar conmigo, porque emito destellos Otros tienen envidia, porque no soy ellos Los que se quedan pequeños, viven junto al sistema Siempre camino en él, pero en contra eso es mi lema Cada oración o tema es un brazo que rema En contra la corriente de lo comercial que suena Yo no, mi transporte aquí es el viento Y voy a llegar lejos, porque en la tinta no miento Lo siento, tengo las cadenas sueltas Y el don de convencer para pasar entre puertas Neuronas muertas, como zombies son vivientes Me conocen que canto, otros capas son mis clientes Están conscientes del sacrificio sincero Yo ya perdí mi alfil para atacar en tablero Solo algo espero, que se grabe en el mensaje Vivimos en la peli disfrutando del rodaje Rap con coraje, no aparento ser lucoso Salimos de las calles con la finta de vicioso Talento que es valioso, busco conseguir algo Que me deje ganar, porque sé que tanto valgo Mi voz y el micro, lo que en la noche combino, vino Se nota leguas esta cara de cretino Por como escribo siento que soy adivino, vino Conociendo las calles, traficando lo fino